¡Hola a todos! ¡Sam, el explorador del mundo de las casas está en vivo! ¡Hola, chicos! Ah, ¿decidiste explorar la casa desde dentro, ya que no es posible explorar el mundo exterior? ¡Sí, Susi! Mi aislamiento dentro de las cuatro paredes será emocionante. Hablando de paredes, empezaremos con ellas. Nuestra casa tendrá dos pisos. Ahora estoy haciendo la planta baja. No se olviden del piso y los tapices. Nuestra casa debe ser acogedora. Aquí instalaremos la cocina y el baño y arriba tendremos dos habitaciones. Las haremos después. Yo empezaré con la silla. Siempre admire sus elegantes patas y respaldo. Estoy segura de que serán una verdadera obra de arte. Luego me encargaré del juego de cocina. También tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, este adorable horno. Me encantan las piezas pequeñas. Me hace querer convertirme en una muñeca. Y hacer pasteles y galletas para muñecas. Lo mejor es que una mini casa significa mini limpieza. Por cierto, las primeras casas de muñecas fueron hechas para adultos. Aparecieron alrededor del siglo XVI en Europa y solo los ricos podían comprarlas. Finalmente en el siglo XVII confiaron las casas de muñecas a los niños. Y las primeras mini casas fueron hechas en el antiguo Egipto. Colega, estudié estas partes cuidadosamente y me di cuenta de que definitivamente las necesitas. ¡Wow! ¡Qué hermosas! Sammy, este es un trabajo súper fino. Vamos a poner esto en el lugar correcto. Hay tantos objetos que no podemos hacer sin magia. ¡Vualá! Sammy, ¿puedes comprobar si todo está bien? Sí, pero yo movería la encimera. Para mí se ve perfecto. En realidad, tenemos un buen lugar para esta tabla de cortar. ¡Wow! ¡Un grifo de oro! ¡Estamos haciendo una casa de ricos! Y aquí cocinan deliciosos huevos fritos. El desayuno está casi listo. ¡Sú! Estás confundida. Pronto será la hora del almuerzo. Pero no diría que no a un segundo desayuno. No lo dudo, Sammy. ¿Quién rechazaría el desayuno en una casa así? Intentemos cocinar el mismo desayuno en nuestra verdadera cocina. Bueno, ¿por qué no? Pero primero terminemos esta casa. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Encontré estas cositas, pero no sé para qué son. ¡No cocinas mucho! Ahora ensamblaremos las escaleras para el segundo piso. También separarán las habitaciones. Hagamos una bonita cubierta para los escalones. Para subir al cielo se necesita una escalera grande. Una escalera grande y otra chiquita. ¡Allá arriba, allá arriba! Bueno, nuestra escalera no es para el cielo, sino para el segundo piso de nuestra casa. Mientras tanto prepararé las partes más suaves de la habitación. Camas, almohadas... Me va a encantar renovar la casa, especialmente poner el tapiz. Incluso se siente más fácil respirar en una habitación renovada. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Olvidé darte esto! ¡Excelente! Hay una bombilla adentro. Gracias a mí. Llegas justo a tiempo como siempre. Iluminará el dormitorio. Preparemos el lugar para nuestras futuras camas. ¡Sorpresa! Haremos un dormitorio para adultos y uno para bebés. Y ahora volvemos a bajar y arreglamos el baño. ¡Voilá! ¡Tenemos oro otra vez! ¡He decidido no coser! ¡Coser no es mi especialidad! No tienes que hacerlo. Solo toma el pegamento. Será más rápido y más bonito. ¡Es un burundango! ¿Por qué no se me ocurrió esto? No lo sé, Sammy. Tal vez es por los caramelos. ¿Qué caramelos? Los que ahora solo son envolturas vacías. Te estás distrayendo. Bueno, lo estoy un poco. ¿Pero es un crimen? No, pero el descuido puede llevar a errores. Por ejemplo, podrías pegar tus dedos por accidente. Y eso es bastante desagradable. Chicos, presionen Me Gusta si están de acuerdo en que hay que tener cuidado mientras se trabaja. Recuerdo una vez que pegaste una pieza de artesanía de cartón a tu camiseta favorita. ¡Ese fuiste tú! Ah, sí, fui yo. Tienes razón. Tengo que estar más atento. El baño está casi listo, Sammy. ¿Cómo vas con los dormitorios? Me has hablado hasta por los codos y las almohadas no se rellenan solas. Ah, sí. El baño no estará listo por sí solo tampoco. En realidad... Esconderemos el baño de las miradas indiscretas. E instalaremos el techo. ¡Guau! ¡Es tan acogedor aquí! Vamos a esconder el cableado dentro de las paredes. Gracias a la iluminación, será acogedor arriba también. Susie, ¿por qué está tan vacío aquí? No estás usando el espacio sabiamente. Al menos pondré esto aquí. ¡Tú! ¡Oblidaste algo! No lo olvidé. Todo va según lo planeado. Estoy haciendo la mesa del comedor y mientras tanto puedes inventar un menú de golosinas. Pero ya nos enteramos de que comen huevos fritos en esta casa. Pero no dejarás a los residentes de esta casa sin algo dulce, ¿verdad? Claro que no lo haré. Aquí tenemos pasteles con glaseado rosa y cupcakes. ¡Wish! Un postre a la cata y una pasta de cappuccino, por supuesto. Y flores, cortesía de la casa. ¡De Arabia son! ¡Noche y día por igual! ¿Qué tienes ahí, Sultán Sam? Ah, es una cortina. Prestas muy poca atención a los detalles. Bueno, para eso te tengo a ti. Eh, ahora todo está en su lugar. También tengo algo especial para ti. Por cierto, la bombilla funciona. Aquí están sus cables. En el primer piso tendremos una televisión. Instalamos la electricidad y colocamos la mesa. Ahora ponemos nuestra televisión ahí. ¡Zoo! Creo que olvidamos algo otra vez. ¡Zoo! Silencio, estoy leyendo. ¡Zoo! ¿Cómo te las arreglas para encontrar libros incluso en las casas pequeñas? ¡Aburrido! No solo a mí me gusta leer libros, sino también a los residentes de esta casa. Y delante de la televisión tendremos un espléndido sofá suave. Me gusta este sofá. Se puede mover a cualquier otro lugar. Y me gusta reorganizar los muebles. ¡Zammy, libera el lugar para el sofá! ¡Deja de ver la televisión! Esto va viendo nuestros videos en YouTube. Por cierto, chicos, no se olviden de suscribirse a ellos. Ah, sí. A menudo hacemos algo genial. Presionen el botón de la campana y no se los perderán. Después de la renovación hay mucho polvo. Tenemos que hacer algo de limpieza. Ahora podemos desplegar la alfombra. Y el sofá justo delante de la televisión. ¡Zoo! ¡Pelea de almohadas! ¡Bien! Basta de jugar. Ahora hay que empezar con la decoración. ¡Estoy listo! ¡Decoratius magicus! Y esta mesa no necesita ninguna magia. Es mágica tal como está. ¿Cómo es eso? Porque combina mágicamente con el interior. ¡Guau! ¡Qué hermoso dormitorio! Pero nos falta lo principal. Sí, quisiera tomar una fiesta, pero no encontré la cama. Porque aún no la hemos hecho. Puedes usar el sofá de la sala de estar por ahora. No, tengo que empezar a arreglar la habitación de bebés. Tengo un montón de ideas. Y todas ellas requieren un plan exacto. Bien, entonces estaré esperando tus increíbles soluciones de interior. Supongo que Sammy lo hará muy bien. Denos un like si están de acuerdo en que Sam es un maestro de la decoración. ¡Soy un slime supersónico! ¡Miren lo rápido que armé esta mesa! Muy bien, pero tenemos que ser más cuidadosos con esta mesa. Mientras se trabaja en una casa pequeña, uno debe estar tranquilo y concentrado con el fin de arreglar todas las pequeñas partes cuidadosamente. ¡Espera! ¡No empieces sin mí! Tengo muchos artículos geniales para la habitación de bebés. ¿Qué es esto? Cuando armes la cama te lo mostraré. ¡Te gustará! ¡Uy! ¡Qué astrónomo tan misterioso eres! ¡Sí! Y tengo una lámpara nocturna en forma de estrella. Ah, bien, Sammy. La cama está lista. Sorpréndeme con tus habilidades de decoración. ¡Esto es muy dulce! ¿Y qué dices de esto? ¡Guau! ¿Lo hiciste tú solo? Puse un par de lecciones de YouTube, pero en general sí. Pero eso no es todo. ¡Dubidubidú! ¿Es muy pronto? Tengo mucha curiosidad. Susy, ten paciencia. Puedes meditar por ahora. Hay un trabajo delicado en marcha. ¡Ahora están listos! ¡Guau! ¡Cuántas cosas hay aquí! Te mostraré todo ahora. Este gabinete es para libros y cosas pequeñas. Luego están los juguetes, una alfombra para mantener pies calientes y, por supuesto, mi impresionante caballo. Hola, chicos. Hoy vamos a añadir una maravillosa casa con jardín de verano a nuestra colección de casas. Hoy necesitaremos mucho cartón. ¿Un jardín de cartón? ¡Eso es nuevo! Sammy, no es que todo vaya a ser de cartón, pero es nuestro negocio. Digo, la fabricación de manualidades. El cartón es el báculo de la vida. Entonces, esta será la base de la casa. Ahora le pegaremos la primera pared. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Me pregunto si podemos construir una casa de cartón realmente grande para poder vivir en ella. Lo sé, una manualidad así nos llevaría varios días como mínimo, pero vale la pena. No creo que una casa de cartón pueda aguantar el mal clima, Sam. Sí, todas esas lluvias y nieves y tormentas y vientos. Además, llevará un par de días, incluso con todo un equipo de trabajo. Muy bien. La base de esta casa está tomando forma y estoy segura de que puedes terminarla, Sammy. ¡No hay problema, Sue! Después de todas nuestras manualidades, soy una especie de experto en casas de cartón. Mientras tanto, seguiré haciendo otras piezas. Por ejemplo, ya hice estas dos para la escalera. Recorté todos los peldaños. ¡Sue! ¡Ya estoy listo! No es un castillo, por supuesto, pero algo es algo. ¡Genial, Sammy! ¡El techo es perfecto! ¡Ja! ¡Parece que alguien está detrás de mi título de gran maestro cortador! ¡Necesito mi porción de felicidad en forma de light! Tendrás la oportunidad de trabajar con la navaja hoy, Sam. Por cierto, cualquier jardín tiene sus gnomos de jardín. Y los nuestros compartieron su magia conmigo. ¡Ja! ¡Impresionante! ¡La ayuda de los gnomos fue muy útil! Ahora vamos a terminar nuestra escalera. Tenemos que cerrar todos los huecos con estas piezas de cartón. ¿Puedes hacerlo, Sammy? Lo haré con mucho gusto. Las escaleras nunca hacen daño a nadie. Bien. Una pequeña parte más está lista. Así que, chicos, recortamos dos paredes con ventanas y dos paredes laterales. Una de ellas tiene una puerta. También recortamos todas las ventanas y puertas del interior de la casa. Sam, ¿cómo te va por ahí? Ha sido un trabajo tedioso. Seré más respetuoso con las escaleras a partir de ahora. Sammy, buen trabajo. La escalera está perfecta. Nadie se caerá. Será mejor que nos demos prisa si queremos terminar nuestro jardín de verano para el final del verano. Sí, Sammy. Vamos a acelerar. Todavía tengo la magia de los gnomos de jardín. ¿Te importaría demostrarlo? No, aquí están los tapices. Y el techo, por supuesto. Pop. Así que la primera parte del trabajo está lista. Mira esto. Eh, no está mal, pero las ventanas parecen espeluznantes como agujeros negros en el espacio. Las podemos arreglar fácilmente. Te mostraré cómo hacer las ventanas. Primero, aplicaremos un poco de pegamento. Luego, aseguraremos cuidadosamente el vidrio, así. No hay que apretar demasiado. Y ahora, un poco de decoración para que se vea muy bonita y acogedora. ¿Qué opinas, Sammy? ¡Me gusta! Tendremos una casa de estilo provenzal. Con esta exquisita simplicidad, por así decirlo, marcaremos la nueva tendencia. Ay, Sammy, eso es muy ambicioso. No necesito papel. Siempre trabajo limpio, sin dejar rastro. Ay, Sammy. Es para las cortinas. Mira, ¿ves? ¿No parecen reales? Aquí vamos. Y también es una buena manera de ahorrar tela. Exactamente, Sammy. Muy bien. Ahora, mientras estoy trabajando con las ventanas, aquí hay una tarea para ti. Haz muchas tiras como esta de diferentes longitudes. Cubriremos nuestros techos con ellas. Al principio fueron los escalones, luego las ventanas, ahora los techos. Mi carrera de constructor está despegando. Ahora vamos a pegar esta parte a nuestra base de cartón. Oye, Sue, he empezado a pensar que tú me das las tareas más difíciles. No, Sammy, no es cierto. ¿Sabes qué? Puedes descansar y yo voy a usar algo de magia. Eh, Susie, ¿qué es esto? ¿La casa al revés? Ups, lo siento, chicos. Lo haré bien ahora. Ya está. Ahora todo se ve perfecto gracias a ti y a los gnomos de jardín por esa magia. Hablando de gnomos, Sue, ¿sabías que hay un movimiento de derechos? Algo así como Greenpeace, llamado el Frente de Liberación de Gnomos de Jardín. No, no lo sabía. Hice esta plataforma para la casa. Debe coincidir perfectamente con las dimensiones de la base de nuestra casa. Así. Entonces, Sammy, cuéntame más sobre ese movimiento de gnomos. Ah, eso es muy inusual. Escucha. Un momento. Mira esta pasta primero. Muy bien. Vamos a cubrir nuestra casa con ella. Por todas partes. Así. Bueno, ahora sí. ¿Qué decías? Entonces, los miembros del movimiento se roban a gnomos de jardines y los liberan. O sea, que dejan a los gnomos lejos de las casas. De hecho, un activista fue acusado de robar y liberar 170 gnomos de jardín. Creo que deberían hacer una película sobre eso. El salvador de los gnomos. Yo la vería. Ah, la película puede esperar. Vamos a terminar nuestra casa primero. Ah, estaba soñando, Susie. Estaba soñando. Chicos, miren qué bien queda la pasta en nuestra casa. Tengan en cuenta que pegué varios escalones más a la plataforma justo aquí. Gran trabajo, Susie. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a pegar estos marcos a todas las ventanas. Con permiso, Sammy. Ahora sí. Lista. Miren qué bonita es. Ay, me encanta. Sí, ahora más que nunca quiero vivir en una casa como esta. Pero este techo no funciona. ¿Y qué sugieres? Estoy pensando en mezclar estos colores. Supongo que quedará bien. Muy bien. Ajá. Sí, creo que este color es el adecuado para el techo. ¡Ja! Si quieres saber la opinión de un diseñador profesional, me encanta. ¡Ay, perfecto! Entonces espero que ese profesional pueda ayudarme con el techo. Pegué y pinté el techo. Ahora puedo tomar el sol en él en un día soleado. ¡Buen trabajo! Vamos a dejarlo secar. Por cierto, mientras tú pintabas con entusiasmo el techo, yo pinté los cimientos y cubrí el piso con tablas. Así. ¿Ves? Es justo. Yo soy responsable del techo, tú del suelo. Pinté la puerta de azul también. La colgaremos en estas piezas hechas de cuentas y alambres. Listo. Y las manijas están hechas con cuentas de perlas. ¡Zoo! Tus gnomos no compartieron su magia conmigo, pero conozco un truco personal. ¿De verdad? ¿Qué truco? ¡La magia de la edición! ¡Guau, Sammy! Está muy bien. ¿De casualidad tienes un hechizo para esta barandilla también? Cualquier cosa por ti, Sue. Eso es suficiente, Sam. Yo me encargo desde aquí. Eso es a lo que yo llamo un trabajo en equipo. Aquí viene la última pieza con cuidado. ¡Ay, qué trabajo tan delicado! Vamos a fijar nuestro bonito balcón a esta pared de la casa. Presionamos un poco. Ya está. Usaremos un poco de magia. ¡Guau! Esto me recuerda a un duelo de dos magos. Solo que tu magia es más poderosa. Ay, no te molestes, Sammy. La magia más poderosa es un trabajo duro. Podemos dominarla juntos. ¡Toc, toc! ¡Ay, es mi parte favorita de la manualidad! ¡Sí, es hora de amueblar nuestra casa! Esta herramienta mágica, las pinzas, nos ayudarán a ordenar todos los muebles. ¡Susie! Sí. Dame esas pinzas. No solo debe haber Wi-Fi, sino también Feng Shui. Oye, Sue, creo que la habitación se ve maravillosa. Gran trabajo, Sammy. Ahora déjame hacer rápidamente una sombrilla de madera. ¡Adelante! Y te observaré con placer. Como cualquier verdadero artista, necesito más descanso. ¡Sus, su! ¡Eres demasiado rápida! Yo también quiero participar. ¿Quién ha oído que Sam no participe en el proceso de decoración? Bien. ¿Dónde pongo? ¡Ajá, sí! ¡Listo! ¡Sammy! Se ve casi perfecto. Solo cambiaría una pequeña cosa. ¡Voilá! ¿Qué te parece? ¡Añadiste color! ¡Gran idea, Sue! ¡Esto es mucho mejor! Bueno, chicos, ya vamos a terminar. Vamos a añadir vegetación para que nuestra casa se vea aún más brillante. Esta pieza va encima. ¡Ay, Sue, trabajar en esta casa con un jardín me hace querer estar en la naturaleza! Estoy de acuerdo, Sammy. Creo que casi todo el mundo sueña con tener su propia casa con un hermoso jardín. ¡Ay, la naturaleza! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Vamos a dar un paseo después de construir la casa. Y ustedes, chicos, le dan un like a este video. ¿No, Sue? ¡Gran idea, Sam! ¡Woohoo! Voy a ver cómo está el clima. Mientras tanto, miren este pedacito de naturaleza que hicimos en nuestra casa. Hermoso, ¿no? Y yo preparé una cosa más. ¡Hop! ¡Ay, Sammy! Son tan lindas. Se parecen a las que tiene nuestro vecino. Bueno, de ahí saqué la idea. No hay casa sin iluminación. Pongamos estos faroles de exterior en las paredes. Así. Y un farol más va por acá. Dos más en la parte trasera de la casa. Y una para iluminar la terraza. Ahora tenemos que conectar todos los cables. Chicos, no olviden pedir ayuda a un adulto. Esta parte del trabajo puede ser muy peligrosa. ¿Trato hecho? Dile, Sammy. Es cierto. Será mejor que se lo dejen a un adulto. Por cierto, las lámparas LED se alimentan con pilas. Todo lo que tienen que hacer es presionar el botón. Sue, ¿cómo vivía la gente sin electricidad antes? No me lo puedo imaginar. Bueno, usaban el fuego como fuente de luz y calor. Lo usaban en lugar de lámparas y hornos. Pero me alegro de que hoy tengamos todos estos logros tecnológicos. Sue, ¿podemos ver el resultado de tu trabajo? Claro. Entonces voy a apagar la luz. Bueno, chicos, estamos en la recta final. Voy a arreglar las últimas decoraciones. Y yo me encargaré del césped. Ay, Sammy, el césped es maravilloso. Déjame añadir solo una cosa más. ¡Voilá! ¡Oh, y así está mejor! Puse un cómodo camastro con una mesa en la terraza. Vamos a disfrutar por fin de la casa en todo su esplendor. Y así es como se ve cuando está oscuro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video